Si son otoños que ya fueron, si son inviernos que me volvieron sin ti, nada es igual. Busco en tus ojos mi destierro, sigo tus pasos, voy a tientas y, ¿a dónde vas? Si quise soñar por ti y por mí, un día más, hola. Ah, la luna esconde su mirada y yo, yo quiero conquistarla y ya ves, todo sigue igual. Un llanto lento, un llanto amargo, un llanto al fin desesperado y yo, yo no sé llorar. Y quise llorar, y quise llorar, o por ti y por mí, un día más, hola. La luna esconde su mirada y yo, yo quiero conquistarla y ya ves, todo sigue igual. Un llanto lento, un llanto amargo, un llanto al fin desesperado y yo, yo no sé llorar. Y quise llorar, y quise llorar, o por ti y por mí, un día más, hola. Y no me asusta gritar, tu nombre en la oscuridad, en este exilio que, me has obligado a compartir. Y es como un filo de navajas, este camino que ahora sigo, amor, no volveré. Basta, basta de llamarme así, ya voy a ir, voy a subir, cuando me toque a mí. Mientras, te canto una canción, en tu voz, en mi voz, o en la voz, de los que estén durmiendo allí. Y juro, que la cara voy a dar, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, que alguien te nombre aquí o allá. Ya, basta, basta, basta de llamarme así, ya voy a ir, voy a subir, cuando me toque a mí. Mientras, te canto esta canción, en tu voz, en mi voz, o en la voz, de los que estén durmiendo allí. Y juro, que la cara voy a dar, cada vez, cada vez, que alguien te nombre aquí o allá. Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto, en la risa, allí termina. Creía que el amor, no tendría medidas, o dejas de querer, tal vez, otra mujer. Y olvidé aquello que, una vez, pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero, sin embargo, terminó. Todo me demuestra, que al final de cuentas, termino cada día, pienso cada día. Creyendo en mañana, fracaso hoy. Inútil es pelear, no puedo detenerlo, no, 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 lo que hoy empecé, no será eterno. Creía que el amor, no tendría medidas, o dejas de querer, tal vez, otra mujer. Y olvidé aquello que, una vez, pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero, sin embargo, terminó. Todo me demuestra, que al final de cuentas, termino cada día, pienso cada día. Creyendo en mañana, fracaso hoy. Cuánta verdad, hay en vivir, solamente tú, el momento en que estás. Todo me demuestra, que al final de cuentas, termino cada día, empiezo cada día. Creyendo en mañana, fracaso hoy. Todo me demuestra, que al final de cuentas, termino cada día, empiezo cada día. Creyendo en mañana, fracaso hoy. Todo me demuestra, que al final de cuentas, termino cada día. Flaca, no me claves tus puñales Por la espalda, tan profundos No me duele, no me hace mal Lejos, desde el centro de la tierra Las raíces del amor Donde estaban, quedarán Entra y no me olvides, me dejes Nuestros abriles olvidados En el fondo del placar En el cuarto de invitados Eran tiempos dorados Y un pasado mejor Y aunque casi me equivoco Y te digo poco a poco No me mientas, no me digas la verdad No te quedes callada No levantes la voz Ni me pidas perdón Aunque casi te confieso Que también yo he sido un perro compañero Un perro ideal Que aprendió a ladrar Y a volver al hogar Para poder comer Con el hogar Pro departamento Que también yo he sido un perro Que también yo he sido un perro community Gracias.